El 23 de junio, un comerciante que acababa de retirar el dinero para comprar un camión fue baleado por dos delincuentes que lo siguieron en una moto. Con ayuda de otra persona, logró evitar el robo, pero falleció horas después. Ahora, los familiares denuncian que el dinero desapareció. Los familiares todos hemos coincidido en que los culpables son los vendedores. Se sospechan de las personas que iban a venderle el camión. En las cámaras de seguridad se ve que no logran sustraerle el dinero. Y luego, herido de bala, ingresa a la casa con el morral. En ese momento, el dinero desapareció. Así lo advirtieron los familiares.